Entonces, ¿qué hago? Los tribus versus como eso Y pues hacemos un oficial La cuarta nota El lado siguiente es de Pueblens García versus Mamba ¿Listo? Es ese partido 9 de la mañana Pueblens García versus Mamba El domingo que viene 10 de la mañana Los tribus con buen hecho ¿Listo? Enseguida Siguiendo unos penaltis Para el tercero y cuarto Y a las 12 del día Es la gran final ¿Bueno? Ya no, gracias Listo